Estarán mal, chico. Dale, ven. Ya, los musiquinos meten de allí, chico. El valor, el ver que está la monta. Oye, men, chico, chico, se caigan yo. ¿Qué es lo que? El sin dispara. El sin dispara, este, ven. El ok. Agua, muchacho. Ahhhh. Teníamos que no se la mete, ten cuidado. El que, el que, el que. El ok. Ay, ay, ay. Este no sube. El sube. El de la ley, échame la ven. Échame la ven. Esto está bueno. Güey, güey, ven. Mejor tú me te la tengo. No, pobre chico en la calle. El padre. Ven, ven. Llévate de mí. Déjame en banda. Déjame aquí. Déjame. Compadre, venga. Venga, venga para la acera. Venga. Júguele chico en la calle. Déjame en banda. Está subiendo. Está lo que se me va a bajar. Ey, jefe. Usted puede llegar al trabajo, mi jefe. Tranquilo. Estoy un poco tarde, pero... Yo puedo llegar ya entre las 12. No se preocupe, que esos documentos están aquí. Están aquí los documentos, mi jefe. No se preocupe. No le vayas al puerto a Bartolo, que Bartolo no está haciendo nada en esta semana. Está bien. Voy para allá. Yo llego temprano. Me voy rapidísimo, eh. A punto de llegar con eso temprano. No le vayas al puerto. 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 Wey! Ay si canta. Tantas veces que lo hicimos. Ay Dios. Ay Dios. ¿Qué es lo que es mi gente? Al final esto es solo el entretenimiento, no hubo ningún accidente, pero este video lo estamos haciendo en reflexión a un acontecimiento que pasó en estos días. No vuelan chichigua. Hay muchachitos de hierba también Que lo jueguen chichigua Y que le den ese Las medidas necesarias Tienen que tener precauciones Mira, pues tengo la chichigua Tienen que tener la cancha No puede tener alambre Puede tener algo Sin gilet Porque la gilet puede cortarla con un carajito Y se puede hacer un asiento